Le llamo para que vaya a recoger la paellera. Y me acuesto al sur, para allá, para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¡Eh! ¡Ve para la paellera! ¡Venga! Que a las 2 de la tarde ya están aquí. Mira el bañador, la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo de nada a ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Aaah! 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 Y la encontré porque me contaba la paellera a agarrar, entre i entre las piedras de Chipiona, del barro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero comió una paellera, y a ver solamente pa' allí. ¡Ándame! 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 ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua con torres a una luz! ¡Había subido la barrea! ¡Y tú! ¡Ay, que haces ahora! ¡Que ya está pa' ahora! ¡Con los dos sacos de la luz! ¡Llama, llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que ya hay un país!